En este caso, el tema que nos ocupa tiene que ver con el reconocimiento facial por inteligencia artificial. Es una aplicación que ya está escaneando a millones de personas en todo el mundo y desde hace bastante tiempo en el extranjero, en países como Gran Bretaña, como China. En Argentina, próximamente, en 15 días, va a instalarse en la ciudad de Buenos Aires a partir de una medida que tiende a escanear a personas que tienen pedido de captura por parte de la justicia. Están los detractores especialistas en derechos humanos en entornos virtuales que dicen que tiene sus fallas. Para conocer al respecto, estamos con el profesor Francisco Bavera. Él es docente del Departamento de Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué podés decir sobre esta aplicación? Bueno, como decís vos, hay ciertos problemas. El primer problema es respecto a la confidencialidad de los datos. O sea, nuestras imágenes son parte de nuestra información confidencial. Nuestros recorridos por la ciudad es parte de nuestra información confidencial. Y otro de los graves problemas es la falta de una regulación seria sobre el tratamiento de las imágenes, cómo se van a mencionar las imágenes, quién va a tener acceso a las imágenes, cómo se van a procesar. Y como decís vos, en el escaneo real no está muy maduro esto del reconocimiento facial. Cuando digo escaneo, en tiempo real. Las pruebas que se han hecho en el mundo, en estadios, han dado una alta tasa de falsos positivos. Si bien está muy maduro el reconocimiento facial, comparado con los años anteriores, ha evolucionado mucho, ha seguido evolucionando. Esto hizo un clic cuando los dispositivos móviles lograron poder desbloquearse con reconocimiento facial. Y funciona muy bien en el procesamiento de imágenes, no en tiempo real. Y comparando rostro a rostro, en grandes multitudes ha demostrado una gran cantidad de falsos positivos. Por ejemplo, en eventos sociales como partidos de fútbol, en el caso que vos nombraste de Inglaterra. China lo está haciendo, como decís vos, pero de una manera de seguimiento de las personas. En todo momento ellos pueden saber con quién te juntaste a lo largo de la semana, en qué lugares estuviste, lo cual es muy invasivo hacia la privacidad de las personas. Hay una tendencia que busca normalizar esto. Y con respecto a esto también uno, yo por ejemplo en mi caso particular, implementé en el celular, porque también se puede acceder a esta aplicación de reconocimiento facial en el celular, y uno verifica ya con el correr de los días que tiene algunos errores, inclusive para reconocer a uno mismo, cuando uno decide abrir la pantalla e incursionar a los datos, a la información. Sí, hay distintos tipos de algoritmos, distintos tipos de programas, con más efectividad, tienen que ver también con el poder de cómputo de cada uno de los dispositivos que estén usando. Tiene una tasa de fallas altas, va a ir madurando y por más que nos resistamos, va a tender a que esta va a ser una tecnología que se va a instalar. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un programa, nosotros decimos un programa, en sí el algoritmo es lo que resuelve el programa, lo que resuelve el problema. El programa es una implementación de un algoritmo, en el sentido de que el algoritmo es algo matemático, nosotros lo usamos los programadores como términos que representan lo mismo. El programa es el que se ejecuta en el dispositivo, en la computadora, y realiza lo que se ha programado. En este caso, el reconocimiento facial, compara imágenes, detecta ciertos puntos en particular, como la distancia entre los ojos, el tamaño de la nariz, la boca, la comisura, distintas, los rasgos faciales, como pueden ser las arrugas y demás características que pueden distinguir. Hay distintos tipos de reglas que ya saben cómo distinguir hasta las etnias a las que pertenece, o si es femenino o masculino, pero esas reglas son lo que implementa el programa o el algoritmo que reconoce facialmente. ¿Qué pasa con los mellizos? Bueno, ahí puede ser un problema... O los gemelos. En el caso de los gemelos puede ser un problema muy grave. O sea, va a detectar a uno, a los dos, básicamente, si son muy parecidos, salvo que tengan alguna particularidad y se haya remarcado en el algoritmo esa particularidad, o sea, que la pueda diferenciar. ¿Cómo se verifica si hay similitudes, si hay parecidos, si son primos, si son hermanos, y no son gemelos ni mellizos? Entonces, ¿hay algún otro elemento que aporte para, bueno, constatar que se está con la persona...? No sé, esta tecnología está evolucionando, no solamente tener en cuenta los rasgos de la cara, sino también toda la fisionomía, desde la postura a ciertos gestos, por ejemplo. Está bien, eso va requiriendo mayor poder de cómputo, sobre todo si se quiere hacer en tiempo real. Ahora, si bien tiene muchos problemas, y sobre todo relativo a la confidencialidad y a estos falsos positivos, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, en el caso de que se pierda un niño o alguna persona vulnerable, de que podamos reconocerlo. El gran problema está con lo que se hace con esa tecnología. Sí, uno imagina que en realidad es un mecanismo más de control social. ¿Verdaderamente se está haciendo justicia cuando se detecta a una persona, a la supuesta persona que está siendo buscada por incurrir en delitos? Lo que tiene esta tecnología es que, si bien acelera el proceso de seguimiento, no es algo nuevo, no trae un problema relativamente nuevo. Con nuestros celulares, en todo momento, nos están rastreando información, saben dónde estamos ubicados, saben cerca de quién estamos, no nos garantizan que no nos estén grabando mientras nosotros hablamos y no estemos usando, ni que el teléfono saque fotos de los lugares que nosotros estamos. Tampoco tenemos garantía que las empresas no están obligadas a liberar esa información a los gobiernos o a otras empresas. Facebook hace reconocimiento facial y fue por lo que se hizo conocido a nivel mundial, o está en el estado del arte, en el que nos etiqueta en distintas fotos sin nuestro consentimiento. ¿No estamos delegando una función que le corresponde al ser humano a una inteligencia artificial? ¿Qué es esta de corroborar verdaderamente si la persona que está del otro lado es la persona que la justicia busca? Es que quedaría un segundo paso que es que la policía o la institución encargada que se debe encargar de eso contate efectivamente qué es la persona. Está bien, eso puede llevar a que si es un falso positivo, ciertas personas se sienten avasalladas cuando no lo deberían ser. Vos mencionaste la violación de los derechos de la persona a la privacidad, pero también a moverse en lo público, a las conversaciones privadas. Bueno, ahí... Es una manera de violencia. Sí, y todas estas cámaras instaladas privadas, de seguridad, también lo están haciendo, a una menor escala. Pero yo tengo una cámara en el garage de mi casa que firma la vereda y estoy firmando a todos los transeúntes sin ninguna legislación ni que me lo permita ni que me lo prohíba. Si bien esas imágenes no se podrían divulgar, nadie sabe qué hago yo con esas imágenes. Lo que preocupa en este momento es que no hay algún mecanismo de control, no hay una legislación vigente que opere al respecto. No, tenemos una ley de confidencialidad de datos, de privacidad de datos, pero hay ciertas cosas... Pero es acotada. Claro, hay ciertas cosas en que la tecnología evoluciona y las leyes se mueven bastante más lento. Y entonces, ¿qué reguardo tenemos nosotros, los ciudadanos comunes, que en definitiva terminamos siendo víctimas de este tipo de programas o de propuestas? Sí, en este caso, que ni siquiera uno puede elegir, porque bueno, uno podría elegir no usar Facebook, uno podría elegir no usar celular... Casualmente antes de que llegaras pensaba en eso. Uno puede... Pero ¿puede uno aislarse de tal modo? Hay ciertas cosas que uno las puede elegir, pero si ya hay iniciativas como en China, a nivel nacional y bien diseminadas por todo el país, bueno, uno debería, en ese caso, hasta mudarse de país si no quiere vivir bajo esas reglas. Sí, pero sin embargo... Claro, y no hay... Claro, y no hay... Está la militancia con respecto a los recursos ambientales, digamos, que uno debería hacer, informarse y empezar a militar por pedir cambios, pedir legislaciones, si bien creo que no se va a poder evitar llegar a el control porque es algo que además la ciudadanía pide. Por ejemplo, cámaras de seguridad en el centro, en los barrios, después hay una... y quieren el seguimiento porque ahora se está haciendo con unas personas. O sea, sería lo mismo que tuvieramos... Sí, sí, hay un sector social que pide, que demanda, ¿no? Más seguridad, mayor seguridad y esta es la respuesta. Esta es una respuesta, funciona, funciona sobre todo como prevención porque, bueno, nos están firmando, nos vamos a aportar un poco mejor y también como recopilación de evidencia. Ha habido un montón de hechos delictivos que se esclarecen o de personas desaparecidas que se encuentran por el seguimiento de las cámaras. Ahora, en vez de que sean 10, 20, mil personas mirando cámaras todo el tiempo, bueno, ahora tenemos algo más rápido, efectivo, más barato en algún momento y efectivo a futuro porque todavía no está demostrado que funcione ni siquiera con un 99% de certeza, mucho menos en la tasa de aciertos en verificaciones en tiempo real, pero es algo que se está haciendo, digamos, porque hay gente que revisa esas cosas. ¿Y cómo será que se está haciendo? Vos decías, bueno, nos mudaremos de país, bueno, pero hay montones de destinos turísticos que ya tienen este control en sus aeropuertos, o sea, que hasta salir de un país demanda este tipo de control. En la Argentina hay muchos aeropuertos de control biométrico, entonces ya están controlando todos los que entran y todos los que salen. Nosotros, si bien hay ciertas imágenes o cierta información que damos libremente o estamos obligados como cuando vamos a sacar el carnet de conducir y esa entra en otro tipo de legislación porque el gobierno, el Estado los puede utilizar, no es lo mismo estas imágenes que están tomando de nuestra vida real. Hay ciertos, Richard Stolman que es un gran luchador y promueve esto de evitar estos tipos de controles, el fundador de Soho Libre, él la última vez que entró a la Argentina entró por Jujuy, por la Kialca, porque es uno de los pocos pasos fronterizos en que no tienen controles biométricos y él dijo que no va a ningún otro lado de que hagan ese tipo de controles porque está en contra del seguimiento del ciudadano, no usa celular, su laptop la usa con un software especial, pero vive... Pero cada vez es más difícil eludir este tipo de controles porque no solamente están en los aeropuertos o en los celulares, están ya en todas las redes sociales, están inclusive si uno mira un poco, busca por internet en diferentes tipos de tecnología, en los ascensores, en los timbres de las casas, uno toca el timbre y ya queda registrado el rostro y la identificación de la persona. Por eso yo creo que lo que necesitamos es una legislación que nos permita garantizar nuestros derechos. ¿Y quiénes tendrían que desarrollar este tipo de legislación? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables son nuestros representantes legislativos, digamos, a todo nivel, empezando por a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Desde tu lugar de conocimiento de esta temática, el 15 de abril en la ciudad de Buenos Aires se implementa ya el reconocimiento facial por inteligencia artificial. Sabemos que esto ya en Argentina ha generado problemas con personas como dos hermanos que viven en Buenos Aires que son musulmanes que han sido detenidos por error, digamos. Sabemos de este matrimonio de chilenos, de artistas chilenos que han estado en Argentina y han pasado un mal momento, de los jugadores de futsal de Pakistán que también han pasado un mal momento. Bueno, ¿cómo se responde frente a esto? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que eso es un caso distinto en el que no fueron ni detenidos ni deportados en algún sentido. ¿Detenidos? Sí, el caso de los islámicos. No, no, los de los jugadores o de futsal. de los islámicos estuvieron nos arruinaron la vida con este tipo de controles y de seguridad. Pero me parece que no fueron por reconocimiento facial. Pero sí, hay ciertos problemas que puede traer esto, sobre todo una mala implementación, un mal protocolo de trabajo con respecto a qué se hace con esas imágenes. No solamente en el momento de reconocer, porque reconocen a cierta persona que la tienen que reconocer. ¿Qué pasó con todos los otros personas que macharon, que reconocieron o no? ¿Dónde es información? ¿Dónde se guarda? ¿Para qué se guarda? ¿Se guarda o no se guarda? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quiénes van a poder acceder? ¿Van a necesitar un permiso, o sea, una autorización judicial para poder acceder a esas imágenes o no? ¿Para poder difundirlas o no? Bueno, esas son las cosas de que tanto la comunidad de derechos humanos como los especialistas en software, en inteligencia artificial, en derecho, tienen que creo que asesorar o hacer una debido análisis para que esa legislación sea la adecuada? ¿Y el rol que nos compete a los ciudadanos comunes en este caso, en este contexto? Y en este contexto me parece que es informarnos, aprender sobre ciertas cuestiones que nos son por ahí lejanas, como cuál es la implicancia de la tecnología en nuestra vida diaria, porque muchas veces la usamos, pero no pensamos un poquito más allá de qué incumbencias tiene, después en otros problemas más adelante, y reclamar, reclamar en el buen sentido de la palabra, o sea, reclamar con fundamento sobre lo que creemos que garantiza nuestros derechos. Francisco, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con tu presencia, la verdad que muy esclarecedora toda la información que nos brindaste. Gracias.